José Luna José Luna José Luna También me lo dabas todo Y tal vez si mereces Yo te amaré hasta la muerte Lo dijimos tantas veces Nada dura para siempre Por fin lo pude entender Los viejos me decían Que el amor se cultiva Se cuida como una flor Ya veo que no era mentira Porque el amor de mi vida Solo quedaré recuerdos de dos No sé quién de los dos dirá Adiós Y que se termine esta historia de amor ¿Quién de los dos tendrá el valor? Sé que nos duele por dentro Alejar no será lo mejor Se acabó Se acabó Nunca pensé sentirme así La relación llevó a su fin La historia que era un mar de amor Un día se terminó Vamos a seguir con este amor Cuando nos duele el corazón Duele, duele, duele el corazón Si yo todo lo di por ti Y junto a mí fuiste feliz Fuiste tan feliz Siempre siento a mí Y si tú me enseñaste a amar Pero tenemos que soltar Lo que nunca quisimos No tenemos que soltar Ah, eh, eh, eh José Luna Ensaí Aleus La venta es tu Checo Salsa Urbana